Tío, yo no quiero que vea el dueño, tío ya lo voy a hacer de maldad, que la mujer se va a meter de la boca, yo te quiero. Son mujeres de las callas que están aquí. Oye, el libro más corto de la vida, Esther. No, no, Esther no. ¿Tú sabes cuál es el libro más corto de la Biblia? Santiago. ¿Es qué? El libro más corto. No, no. En Santiago, no. Una pregunta para ustedes de lo que está prendido en el anel. ¿Cuál es el libro más corto que tiene la Biblia?